Ay, Dios mío, impactante testimonio. A ver, Raymond, no solamente dijo él el sequestration, sino también el ser de gobierno puede afectar. ¿Quién accede al promocio y cómo es posible que una persona sin una pierna que no tiene nada, si no puede ganar más, le suben? ¿Cómo se logra? Bueno, la cosa es todo como estaban diciendo que es bajo ingreso. Es lo que la persona puede ganar y entonces el gobierno sigue. También, como estaban diciendo, siempre ha habido todos los años más cortes y más cortes y más cortes y va a llegar un momento que no se sabe. Estamos tratando de hacer... Pero déme una idea, ¿cuánto puede ganar para poder conseguir un apartamento, por ejemplo, que cueste mil dólares o menos? Para una sola persona son 13 mil, para dos personas son 18 mil, alrededor, estoy dando un ejemplo. Todo depende de la cantidad en una familia. Si son como cuatro, pueden ser hasta 20 mil. ¿Para una persona sola? Sola es a 13 mil. Es muy duro y para una persona... Pero no lo va a traer, hay muchas personas allá afuera que no están ganando ni 13 mil dólares. Ok, entonces una persona sola, que no tiene familia, que está incapacitada con ese señor, que es mayor, un apartamento de mil dólares, ¿cuánto tiene que pagar él? ¿Cuánto tiene que pagar? Otra vez, es una lista que no la tengo aquí conmigo, pero ahí se está diciendo. Bueno, él dice que le habían subido a 325, pero él no ingresa más, entonces le suben, pero él no gana, ¿cómo? Entonces lo desalojan. Eso es muy triste decirlo, pero sí, si no pueden pagarlo. Hay otros programas, como hay un programa que es de personas mayores que le ayudan para trabajar. Ok, pero usted no me ha respondido, una persona que tiene pocos ingresos, o como él, que no tiene casi nada, y le cuesta mil dólares el apartamento, ¿cuánto pone el gobierno y cuánto pone él? El promedio es, van hasta 700 dólares, el gobierno depende del ingreso, todo tiene que ver con el ingreso. El gobierno pone 700 y él pone 300. Es cierto, todo depende del ingreso. A mucha gente dice que hay una lista negra, que alguna gente le dan por amiguismo, por nepotismo, hay mucha gente que lo ha dicho, no le estoy diciendo yo. Esos son los rumores, pero hay una lista de espera, yo puedo hablar por My Beach, por My Beach hay casi una lista de espera de 3 mil. Hay muchas personas que necesitan casas y viviendas, hasta más, creo que se va yendo porque muchas personas no pueden, se van para otro estado. Ok, 3 mil personas en una lista de espera, ¿cuánto se demoraría esa persona que no puede parar sin conseguir su apartamento? Ha bajado casi la mitad, pero empezamos a abrir los reos de enero, enero o para el próximo verano. La lista de espera. ¿En la lista de espera de 3 mil? En la lista de espera, sí, porque la otra lista son los que llaman para que puedan entrar en la sección 8. Lo que pasa, por ejemplo, este hombre, que es un ejemplo quizás no bueno, pero el hombre que cometió la masacre en Jallalía estaba en lista de espera y ese hombre tenía muchos miles de dólares en el banco. Entonces, todo el mundo sabe, él estaba en lista de espera, la madre estaba impedida, pero él tenía, no recuerdo cuánto, pero miles de dólares en el banco. Entonces, hay problemas que se le da a apartamentos, hay gente que no lo necesita y viceversa. Bueno, sí, hay como en todo, en todos los... Entonces, ¿no se verifica? No se verifica, sí. Sí, otra vez, yo no estoy hablando por Jallalía, yo no sé lo que pasa en Jallalía, en la playa, sí, los otros chequeamos el ingreso y todo eso. Yo tengo una pregunta para usted, que dirige la vivienda pública en Miami Beach, es su especialidad, pero dígame algo, ¿cómo es que existe una lista cuando usted sabe que en Miami Beach no se construye un edificio, ni se construye absolutamente nada para la gente pobre? Bueno, se está haciendo edificio, por eso estamos chequeando fondos que tenemos, que vamos a hacer en North Beach. Ahora, no es, Miami Beach está alrededor de 10 millas, ¿ok? De, 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 de sección 8. No es la más Miami Beach, es alrededor de Biscayne. O sea, en Miami Beach no hay plan 8, lo que me quiere decir. Sí, hay plan 8. Muy reducido. Sí, reducido, sí. Dime, Giovanni. No, yo quiero una pregunta, porque a raíz de esto es que surgen muchas dudas, porque muchas de las personas que nos ven no tienen información por internet y todo esto. En caso que el gobierno se hubiese hoy alcanzado una suspensión de pagos y hubiese suspendido las ayudas a los programas públicos. Pero todavía no se sabe. No se sabe, podría pasar. ¿Qué pasaría con las personas que están hoy en un plan 8, que mañana no reciben los 700 del gobierno y que el dueño del apartamento le dice, no me importa si me paga el gobierno o no, pero tú me tienes que pagar? Sí, buena pregunta. La, la cosa es, por el momento hay fondos para, para, para el mes de octubre. Para noviembre puede haber afectado un poco. Si cierra el gobierno esta noche, para noviembre tiene problema. Hay problema. Ok. A ver, tengo a Aida por teléfono. Aida, ¿cómo está y qué piensa o si tiene alguna pregunta? Sí. Dígame. Dispare. Mira, la pregunta que yo tengo es, que yo, mira, yo me deshabilité en el 2010 por un problema de que tuve cáncer y me dieron dos meses de vida. A mí me deshabilitaron y yo, en el 2011 sacaron unas planillas y yo apliqué por plan 8. Era, no, te miento, el periódico yo las tiré, en el bombo no salí. Y ahora en julio sacaron unas por un día nada más y cuando fui a aplicar aparecía como que yo tenía el plan 8 del 2011. ¿Qué yo podría hacer y dónde yo podría aplicar para yo poderlo coger? Yo gano muy poquitico y pago mi renta. Ok, ya dice que ella aparecía erróneamente como que ya la recibían. Sí, recibirlo y que tiene dos meses de vida y que tiene cáncer. ¿Qué le escuchó? Pero, ¿dónde vive? ¿En Jaya Lía o en...? ¿Dónde vive? Yo vivo aquí en Miami, rentada, yo gano 700 y pago 600 de renta. Ok. Yo vivo en Miami. Dice que gana 700 y paga 600 de renta. Lo que tiene que hacer es ir a hablar con el case manager de ella y a ver cómo puede ayudarla. Pero usualmente una persona así que tiene cáncer y que está deshabilitada y gana 700 y paga 600 de renta, recibiría un plan 8. Es posibilidad que sí. Es posibilidad que sí. Ok. Entonces usted... Perdona, pero la cosa es que tengo que tener los datos y todo. No, yo sé. Porque muchas veces te dicen, yo no estoy ganando dinero y cuando pedimos los documentos están ganando más con lo que deben. Es como usted estaba diciendo, que es... muchas personas tienen dinero en el banco, pero hay que traer los documentos. Ok. A ver, Miriam. Yo creo que sí hay fraude. Desgraciadamente no lo podemos probar, pero sospecho que debe haber un gran fraude detrás de ese plan. Porque yo conozco personalmente a amigos, que por supuesto no voy a delatar ni voy a decir los nombres aquí porque no me corresponde, gente sana, un matrimonio que vive en un plan 8 y no tiene absolutamente ninguna enfermedad. ¿Jóvenes? Relativamente 50 y pico de años. No tiene enfermedad ninguna y sospechamos que es que le pagaron a alguien y le dieron el plan 8. Y sin embargo hay gente necesitada que no se lo dan. Yo tengo, por ejemplo, una tía mayor que lleva cuatro años esperando por un plan 8, tiene un cheque de 700 y está pagando actualmente 525 dólares. El dinero que le queda no le alcanza ni para comer. Y sin embargo a ella no se le dan porque a lo mejor no tiene dinero para pagarle a los que están allí vendiendo. La tía mayor que dice mi día la tengo que decir y que en muchos años lo he escuchado repetidas veces. No, pero este sí accedió a la lista. No, pero el otro sí. Entonces, ¿qué se hace cuando yo simplemente puse este ejemplo que salió de casualidad de este hombre que cometió una sacra? Bueno, en las ciudades de Jalía, permítanme, existía el señor Alex Morales que dirigía la vivienda, que era el desastre de la tierra. El desastre de la tierra aquí que afortunadamente ya no está en esa posición. Bueno, pero eso es Jalía. A ver, dime. Así que quería decir, ¿cuántas veces no se le ha dado el proyecto de construcción de casas para bajos ingresos a una compañía y no han construido nada y se han llevado el dinero y no ha pasado nada y no construyen? No construyen para los pobres, eso es una realidad. Sí, ahora, pero yo creo que el hecho nada más que existan organizaciones como la de Raimon, porque tuve la oportunidad de visitar la de Jalía, yo sé que los recursos no están en las manos y que si estuvieran en las manos el deseo de muchas personas y el compromiso sería habilitar a todo este tipo de personas. Y decirle gracias a Raimon, yo, gracias al señor Ponce y gracias a Aida, la que llamó, y a Luis Ruiz, el señor mayor que me dio la entrevista, porque ser sobreviviente de cáncer y ser sobreviviente de que te amputen un pie ya es una victoria en la vida. Realmente lo felicito porque ayudan a mucha gente. Ahora, yo creo que en este gobierno que gasta tanto en otros lugares, debería poner un poquito más de ese dinero que tanto gastamos en programas como el suyo para que puedan investigar bien y ese dinero no vaya a donde no pertenece. Tienes razón. Ok, muchísimas gracias. ¿Quiere darle algún mensaje a la gente donde puede llamar o qué debe de hacer para conseguir el Plan 8? Bueno, el Plan 8, como le digo, tiene que ir a la ciudad donde vive, si es en Jalía, tiene que ir en Jalía. Si es en Miami-Dade, tiene que ir a Miami-Dade. Yo sé que ahora más que nunca se están, veo, porque le digo por esa web, por el no web, están haciendo más edificios para vivencia. Eso sí está pasando más ahora que antes. Como le estaban diciendo anterior, sí, hay fraude como en todas las cosas. No nada más en housing, pero en todo. Pero le debería dar frecuencia a una persona que no lo necesita, utilice los fondos de otra persona necesitada que lo necesita más que usted. Tayuela, ciérrame. Yo conozco dos amigos, disque deshabilitados, y usan el Plan 8 pa' Miquel, bien descarados. Y algo que me preocupa, que yo no le hago reproche, todos vamos a ser Plan 8 si el gobierno no abre esta noche. ¡Abre, pero que no! ¡De calle para adelante! ¡Tacuario, te asustes! ¡Papá, no hay problema con eso!